Entiende que eres esa noche, solamente pienso en Entiende que eres esa noche Estamos por acá por No, 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 no Amigos, aquí andamos en un catamarán Vamos rumbo a una isla que se llama La Piedra No se sabe Es un tour que nos ofrecieron A ver qué tal está Por lo pronto va muy bien Y aquí andamos Vamos a ver qué onda A ver cuánto más tarde vamos a llegar Amigos, ya llegamos aquí a la isla de la Piedra Y es una playa Pues aquí vamos a estar un rato A ver qué onda ¿Cuánto cuesta en esa sega? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿2,80? No, ya tengo uno, nomás le preguntaba No, ya tengo uno, nomás le preguntaba ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta en esa sega? Música 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 Música